¡Gracias le doy a Dios! Por cuidar a mi mamá Y le pido el favor Que nunca me vaya a faltar Lo más lindo del mundo Es el amor de mi mamá Y no hay tanta agua en el mar Para poder comparar El amor de su corazón Grande es la luna y el sol Más grande es todo el amor Que ella me sabe brindar Por eso yo quiero a mi viejita Ella es una bendición de Dios Y es que no sé vivir sin su amor Linda y bella es mi mamá Ella es mi estrella y es mi lucero Es quien ilumina mi sendero Y siempre con sus sabios consejos A mi lado siempre está Y nada puedo comparar Con su amor lindo y puro Porque el amor de una madre No se compara con ninguno Porque el amor de una madre No se compara con una madre Es que mamá solo hay una Con tanto amor y ternura Un manantial de dulzura Es mi dicha y mi fortuna Un manantial de dulzura Es mi dicha y mi fortuna Josefina de viveros En Tierra Alta En Tierra Alta Y en Maicao Francisco Cuadrado Con sentimientos Recuerdo cuando era un niño Quedé solito y sin papá Dejándome solo y triste Tanto tuve que llorar Por eso a todos los hijos Le pido que quieran a sus padres Porque es tu regalo grande Tener al padre y a la madre Nunca lo vayan a olvidar Es amor incomparable El que nos regalan los padres Que es sincero y de verdad Gracias a ellos tenemos la vida Ese es un mandamiento de Dios Hay que brindarles amor y dicha Y entregarles promesión No saben cuánto sufren los viejos Cuando los hijos no salen buenos Solo le imploran al Dios del cielo Que los alegre del mar Y nada puedo comparar Con su amor lindo y puro Porque el amor de la madre No se compara con ninguno Porque el amor de mi madre No se compara con ninguno Y llegan las amarguras Y así la vida es más dura Cuando nos faltan los viejos Ya no hay dicha ni fortuna Cuando nos faltan los viejos Ya no hay dicha ni fortuna Es que mamá solo hay una Con tanto amor y ternura Un manantial de dulzura Y mi dicha y mi fortuna